Música ¿Qué correo va a querer compa? El correo de mi compa Marquitos Es todo, pero tómele machín Música 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 Todos me conocen por Marquitos Toys Vengo de Culichi donde nací yo Así son las cosas lo que me toco Yo nunca me rajo, saben soy de acción Mido mis palabras siempre para hablar Todo lo que sueñas lo puedes lograr Aunque estoy muy morro tengo seriedad Directo y sencillo me distingo más Vítoli es conmigo para ruletear Mi compa chiquete no se queda atrás Son muy buenos lazos los que existen ya Con mi compa Jasper nos miran tomar Este fue un regalo Del que ya nombré Familia y hermanos Los que dan poder No se ocupa mucho para progresar Piénsenla poquito y la pueden lograr No se vayan a enredar Ni tampoco piensen mal Con esfuerzo lo gané La verdad me va muy bien Y ahí le va compa Marquitos Puro grupo Delta Compa Estamos siendo machina pollo De la gente últimamente Pues lo he estado viendo Y nos lo dirías a la gente Está comprobado Está notado machina en estos días Hay que hacer algo Para agradecer el apoyo ¿Algo bien? Una convivencia ¿Algo? Eso Seguro que gasto Estoy hablando con los plegas Hay que decir que Hemos tenido mucho apoyo de la gente Hay que ver la manera de ¿Cómo ayudarlos? ¿Qué hacemos? De agradecerles De agradecerles Por ellos Regalarles algo ¿Hacer algo? Algo bien y bien hecho ¿Algo bien y bien hecho? ¿Lo hacemos? Estamos de acuerdo ¿Y a la orden? ¿A la orden? Y para poner orden Para poner orden Y para poner orden Así nomás Así nomás Tengo la receta que cure el dolor Y si necesitan no ocupan doctor Aquí soluciono la cosa en calor Dolor de cabeza los que quito Allá por barrancos me ven transitar Corbe de azulito que bonito está Robo las miradas siempre al pasar Quemando llantitas por el bulevar Recuerdo el nogal es lo que nos pasó Con pavito olía nunca se rajo Le dimos de frente con todo el bronco Pero el papelito de mucho ayudo Me ven de seguido comiendo un suchón Saludos pa'l primo que vive el rank roll Y si se me antoja ponerme a tomar Me voy al lavado ojalado Ay no más La vidora me sonrió Me dice el marquito Toys Herramientas Dios me dio Grabándome va mejor Amor 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 Gracias.